Bueno, nosotras enmendaremos el texto, por supuesto, y nosotras estamos en el mismo punto que estaban Esquerra y Bildu el año pasado, que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente. Creo que esos dos elementos no están presentes en el texto que se presentó ayer, y eso implica desde nuestro punto de vista que no se trata de una derogación de la ley Mordaza, tal y como se había anunciado. Por tanto, una vez más, como todos los acuerdos de esta legislatura del Partido Socialista, pues por desgracia mucho titular y poca transformación, poco cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿No votarían a favor del texto? Nosotras vamos a negociar, vamos a presentar enmiendas y en función de eso decidiremos nuestro voto, como siempre.